...expresarles nuestro profundo agradecimiento a todos y cada uno de ustedes, a la selección de Mera, a la brigada de selva 17 Pastaza, a Liga Deportiva Barrial Pastaza, a la Policía Nacional por haber aceptado la invitación a este primer padrangular provincial de Ecuador, con el único objetivo de seguir masificando esta actividad deportiva principalmente entre las instituciones públicas y privadas. Quiero agradecer la presencia de los señores concejales Cristino Fernández y Lista Macho, siempre han estado compartiendo con nosotros la actividad deportiva y que mejor en esta oportunidad. Declarar a nombre del círculo clasurado este primer padrangular, siempre motivados en seguir realizando este tipo de actividades sin ningún fin de lucro. Acá creo que lo más importante es haber compartido estas noches de actividad deportiva en el marco de agosto de este turismo. Así es que muy agradecidos, felicitaciones a los triunfadores, esperamos verles en una próxima oportunidad, estamos en conversaciones con el señor prefecto para ver si en noviembre cristalizamos un padrangular de mayor envergadura. Así es que muchísimas gracias. Vamos a proceder a la aprobación y esperemos que los premios, los trofeos o medallas del incentivo económico sean del agrado de ustedes. No quiero dejar pasar por rato el agradecimiento al señor alcalde Roberto La Torre, al gran municipal del cantón Pastaza, a Federación Deportiva de Pastaza, a los medios de comunicación y principalmente a los compañeros del círculo que han sido un puntual para poder salir adelante en esta actividad. Con esto quiero invitar al señor José Carlos Camacho para... ¡Gracias! ¡Gracias!